Perdóname, mamita. Perdóname, mamita. Qué extraño, está abierto. ¿Ángel? Ángel. 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 Me robaron Me robaron Me robaron Me robaron Ay Dios mío, no sé cómo le voy a decir a Sergio Hoy vence el día, el plazo Para que yo le pague el dinero Jefa Vine lo más rápido que pude Si se robaron su dinero Sí, mi hijo, ya vino la policía y estuvo buscando Sí, nos dijeron que teníamos que levantar la denuncia Allí en el Ministerio Público Pero la verdad, hijo, a mí me da tanto miedo Que metan a alguien y empiecen a buscar por todos lados Lo que yo no entiendo es quién fue el que se metió a robar ¿Quién pudo saber que tenía su dinero en su recámara? Es como tú misma dijiste, hija Yo estuve ofreciendo el terreno a tanta gente Que de seguro, pues la gente dijo Ya la vendió y seguramente tiene el dinero allí Sí, sí, pero llegó con el dinero ayer Y se lo tenía que entregar a don Sergio hoy ¿Quién iba a saber que precisamente ayer le habían pagado lo del terreno? Bueno, igual fue mala suerte, Leti ¿Lo están diciendo o no? ¿O qué? ¿Ya está desconfiendo de mí o qué? ¿Quién está diciendo eso, hijo, por Dios? No, calma Yo no tengo ganas de discutir ahorita ¿Sí? Por favor Lo importante es que venga la policía Investigue y dé con los ladrones Y me devuelvan mi dinero Sí Hijo, por favor, acompáñame al Ministerio Público Híjole, ma, lo que pasa es que El patrón apenas me dejó salir Y nada más vine a recoger unos papeles Y a ver cómo estabas Pero tengo que regresar Entonces, este... Pues luego vemos, ¿no? Luego vemos qué hacemos Y todo se va a solucionar, ma Tú tranquila ¿Sale? Órale Yo la acompaño, no se preocupe Ay, Leti En serio, no se quería sin ti Gracias ¿Qué haces aquí? Mi mamá me corrió de la casa Brenda, ¿me puedo quedar contigo? ¿Qué? ¿Conmigo? Te juro que no tengo a dónde ir No tengo ni un centavo, Brenda ¿Me puedo quedar contigo, sí o no? A ver, ¿cómo que no tienes un centavo? ¿Y el dinero que dijiste que te había llegado, qué? Es un cuento largo ¿Me puedo quedar contigo, sí o no, Brenda? No, 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 no Además, ya sabes cómo es mi abuelita Y estoy ocupada Mira, mañana vemos qué hacer, ¿va? Lárgate, si te ve mi abuelita se va a enojar Pues no me contestabas las llamadas ni los mensajes Además, tu abuelita debe estar trabajando, ¿o qué no? Lo que pasa es de que te traigo algo ¿Qué? Esto Me cayó un dinero y quiero dártelo Yo creo que con eso vas a poder pagar las medicinas que le hacen falta a tu abuelita y la colegiatura, la escuela esa que quieres ir No Pero esto es mucho dinero, ¿estás seguro? ¿Pero eso es tu novio que no? Pues sí, por eso yo digo, ¿no? Bueno, este, ¿por qué no te vas? Porque tengo muchas cosas que hacer Mi amor, a ver, nada más quiero pedirte un favor, ¿sí? Sí ¿Qué? No le digas a nadie que yo te diese dinero A nadie Sí, sí, no te preocupes Bueno, nos vemos luego Adiós, muchas gracias Cuídate Ay, Dios mío, no sé qué voy a hacer El terreno me lo terminan de liquidar hasta dentro de dos meses y Sergio no me quiere dar prórroga para pagarle ¿Qué es eso de amenazarla con quitarle su casa? Eso no se vale ¿Por qué no le vamos a pedir consejo a su amigo, Pedro? Estoy segura de lo que está haciendo ese señor es ilegal Pues sí, pero mientras son peresos o manzanas Él tiene las escrituras de la casa Puede hacer con ellas lo que quiera ¿Ya la vio? Pero si se ve que se fue a gastar la millonada No, no, no pienses mal, de seguro ella consiguió el dinero en otro lado Pues hay que salir de dudas una vez No, ¿a dónde vas? ¡Ven a calentar! Oye, tú, ¿de dónde conseguiste el dinero para comprar todo eso? Para empezar, no me hables así ¿Y para seguir qué te importa? Por favor, vámonos Vámonos ¿Cómo no me va a importar si todo el mundo sabe que no haces nada? Ni estudias, ni trabajas Y de milagro no has matado a tu abuelita de un infarto Respóndeme, ¿de dónde conseguiste el dinero para comprar todo eso? Lo que yo haga o deje de hacer te vale ¿O qué quieres? ¿Consejitos para gustarle a Ángel? ¿Por qué estás ardida? Ay, sí, me prefieres a mí Ya, vámonos ¿Qué hacemos aquí? Déjeme terminar Mira, mamacita, no te equivoques Yo no estoy ardida Estoy que me lleva el coraje Porque ya sé de dónde sacaste el dinero ¿Ah, sí? Lo que le hicieron a doña Reina no es justo ¿Saben qué? Si tanto quieren saber quién me dio el dinero Sí, me lo dio alguien que ustedes dos conocen ¿Y el dinero te lo dio Ángel? Señora, ¿por qué no mejor va y le pregunta a su hijito Y me deja de estar fregando a mí? ¿Pero cómo pude ser tan tonta? ¿Por qué no me di cuenta antes? Igual y yo me equivoqué Igual y Brenda nos dijo eso para hacernos enojar Por lo que le dije No, Leti Leti, todo cuadra Date cuenta Nadie más sabía que teníamos dinero aquí ¡Nadie! A ver Ay, Dios mío Ay, no puede ser No puede ser No puede ser ¿Qué hacen en mi cuarto? ¿Cómo pudiste robarme? ¡A mí! ¡Soy tu madre! No, mamá, yo lo que pasa Preferiste robarme a mí A mí con tantos problemas que tenemos ¡Para dárselo a él! Estaba desesperado, mamá, entiéndeme Suéltame, suéltame Suéltame, suéltame Te pregunto que voy a trabajar Suéltame Suéltame ¡Marco! ¡Vete! ¿Qué huele, qué huele, don? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te traigo más merca para que la cheque? Ahí está tu encargo ¿Ya? Sí A ver A ver, déjame ver Ah, le quedó bien chula Sí, ¿verdad? Eso Eh, pues a ver cuánto me da por eso En lo que veo una llamadita, ¿no? Chécala ¿Sí? Sí, yo te aviso Ahora ¿Qué pasó, muñequita? Eh, ¿nos podemos ver al ratito? Es que te tengo una sopresita ¿Sí? ¿Te va a gustar? Oye, ¿y cuál es mi sorpresa? ¿Ya me la vas a dar? ¿Qué es? ¿Qué es? Ya, no comas ansias Te va a gustar ¿Cómo estás, padre? ¿Cómo estás? ¿Tampa sin verte? Muy bien ¿Qué pasó? Te estoy hablando desde hace rato ¿Por qué estoy ocupada? Y no tenía celular Estaba en silencio ¿Qué pasó? Mi mamá me corrió de la casa Brenda, ¿me puedo quedar contigo? ¿Qué? ¿Conmigo? Te juro que no tengo a dónde ir No tengo ni un centavo Brenda ¿Me puedo quedar contigo, sí o no? A ver ¿Cómo que no tienes un centavo Y el dinero que dijiste Que te había llegado, qué? Es un cuento largo ¿Me puedo quedar contigo, sí o no, Brenda? No, 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 no Además, ya sabes cómo es mi abuelita Y estoy ocupada Mira, mañana vemos qué hacer ¿Va? No, Brenda Te necesito hoy No mañana Ay, ya me tengo que ir ¿Va? Ay, hola Hola ¿Quién era? Mi abuelita Ya sabes cómo es Me estaba diciendo que no llegara tarde ¿Quién era? Ah, una prima que ya conozco hace rato Oh, ya Bueno, ya, ¿para qué hago más largo el asunto? Para ti ¿Es un anillo? No, 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 nada de eso Ábrelo Ándale, rápido Ay ¿Qué? Me encanta Está muy, muy bonita ¿Sí? ¿Te gusta? Sí Ya no me dio tiempo Le iba a poner tu nombre grabado Pero Brilla igual que tú, ¿no? Bueno, pues Todo esto es poco No, 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 nada de eso Gracias por ver el video. 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 Ay, me encanta. Ya, vamos a sentarte. Ya. Ahorita más te sento. Me la paso muy bien contigo. Oye, yo creo que llegamos hasta aquí porque si no, mi abuelita se puede enojar y mejor. Muy bien, aquí te dejo. Oye, pero muchas gracias por mi cadena. Jamás me la voy a quitar. Qué bueno que te gustó. ¡Brenda! ¿Novio? ¿Es en serio lo que dice? ¡Brenda! ¡Te estoy hablando, contéstame! ¡Brenda! 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 ¡Brenda, Dios mío! ¿Qué pasa? ¡Brenda! Meterte conmigo, güey. Ya. ¿Y tú? Es cierto lo que dicen todos aquí, que eres una... Olvídate que me conoces. Métete a la casa. ¡Brenda! ¡Que te metas, te digo! ¿Y tú? Mejor vete antes de que llame a la policía. ¡Vete! No puede ser. ¿Con qué gente andas metida? Esto ya se salió de control. Mañana mismo te pones a trabajar o no respondo. Y yo te juro que si no entiendes, te corro de la casa. Pero, Abu... No, no, nada de Abu. O cambias o cambias. Esto ya se acabó. Y párate, párate para hacer algo en esta casa. Si te dejé quedarte en mi casa no fue por ti, ¿eh? Fue por tu mamá. Sí, ya lo sé. Mi madre siempre tan hermosa y yo como que no me he portado bien estos meses con ella. Cambiaste mucho, Ángel. Siempre has sido buena persona, buen hijo. Pero desde que conociste a Brenda, pues... Sí, ya ni me digas, hombre. Cambiaste a todos por ella. Y no me incluyo, ¿eh? Cambiaste a tu mamá. Dejaste a un lado lo que pasó con tu papá. Ya sé, me equivoqué, Leti. Mira, ni siquiera sé por qué vamos a ver a mi mamá. No me va a perdonar. Estás arrepentido, ¿no? Ella te ama. ¿Sabes qué, Leti? Vámonos. No. Vámonos. Esta me va a escuchar. Oye, tú, ¿a dónde vas? ¿Qué quieres? ¿Qué te importa? Déjame de estar molestando. Ya tienes al Ángel, ya déjame. Mira, no te estoy reclamando porque quiera Ángel. Te estoy reclamando porque lo que hiciste es injusto para él y para doña Reina. ¿Eres feliz sacándole el dinero a los demás? Ay, bueno, ya está hecho. Ya déjame de estar molestando. ¿Yo qué culpa tengo? No, no, no. Ay, a ver, espérate. ¿Qué? ¿De dónde sacaste esa cruce? ¿A quién te la dio? ¿Por qué o qué? Esa cruce era de mi abuela. Luego se la dejó a mi papá. Ay, no, estás confundida. ¿Dónde la sacaste, Brenda? Me la dio Rodolfo, el vato con el que te peleaste la otra vez. ¿Dónde lo puedo encontrar? Pues su tío vive ahí, al lado de las micheladas de Chelo. ¿Y sabes qué? Si tanto te interesa la crucecita, tómala. Y ya déjenme de estar molestando a los dos. ¡Voy! 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 ¿Quién vive tan desesperado? ¿Qué pasa? Doña Reina, es Ángel. Parece que Brenda conoce quien asaltó a don Fausto y fue a verlo. ¿Y si le hacen algo? ¿Dónde está? Yo la llevo. Acompáñame. Vamos. M줄. Suéltame! ¿Qué traes o qué? ¡Gracias! 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 Esa cruzera de mi papá. No sé de qué estás hablando. Si lo sabes, se te ve en la cara. Tú fuiste el que lo asaltó. Está todo idiota. ¿Quieres saber la verdad? Yo te juro que si le pasa algo a mi mamá yo me muero con ella, Leti. Tranquilo, va a estar bien, vas a ver. Ella se puso en frente de mí, Leti, esa valera para mí. Ella me dejó el dios sin pensarlo. Yo tratándola mal todo este tiempo, Leti, haciéndole a un lado. Soy un maldito desgraciado. No, no digas eso. Te dejaste influenciar y tu mamá y yo no creamos eso de ti. Luego lo que te hice a ti, Leti, tú siempre has sido bien buena conmigo. ayer que te necesité, no dudaste en dejarme quedar en tu casa y yo cambiándote por alguien que no vale la pena. Yo te estimo mucho. A ti y a tu mamá. Y sí, antes me gustabas, pero ahora solo quiero una buena amistad. Pero no dudes que pase lo que pase, yo voy a estar ahí siempre. Te lo prometo. Que el tipo ese con el que te encontré ayer, mala sea una señora. Sí, abuela, es lo que estoy viendo aquí en el grupo de la colonia. No puede ser. ¿Con qué gente andas metida? Esto ya se salió de control. Mañana mismo te pones a trabajar o no respondo. Y yo te juro que si no entiendes, te corro de la casa. Pero, Abu... No, no, nada de Abu. O cambias o cambias. Esto ya se acabó. Y párate, párate para hacer algo en esta casa. No. Ángel, oye, me enteré lo que le pasó a tu mamá. ¿Cómo estás? Mal. Mira, Brenda, solo te llamo por lo que pasó con mi mamá. Tú conoces a ese tipo. La policía dice que se fue del cuarto que rentó. ¿Tú sabes dónde puede estar? Por favor, Brenda. No es justo lo que nos hizo ese tipo. Tiene que ir a la cárcel. Por favor, di lo que sepas. Mira, tal vez esté con su tío. Él vive en las afueras y a lo mejor te funciona lo poco mucho que sé de él, pero te quiero ayudar. Pues, la verdad es que sí me siento mal de todo lo que te dice, Ángel. Lo que está haciendo Sergio es totalmente ilegal. No puede cobrarle los intereses que quiera por un préstamo. Y mucho menos, pueden retener las escrituras de una casa. Así como así, nada más. No, hombre. Oigan, yo... Yo les quería pedir una disculpa por cómo me porté la vez pasada. La verdad, ustedes siempre han sido muy buena gente con nosotros y... pues, yo fui un grosero. Ay, no te preocupes, hombre. Entendemos lo que pasó. Hay veces en las que no valoramos a las personas que nos quieren y preferimos a otras que la verdad no nos convienen. Como Brenda. Que déjenme decirles que al parecer sí está cambiando, ¿eh? Ya me dijeron que se metió a trabajar y además te devolvió el dinero que le viste, ¿no? Sí. Bueno, y también te devolvió el crucifijo de tu papá. Tenemos que reconocer que sin ella la policía no hubiera atrapado a tal ese Rodolfo, ¿no? Sí, eso es cierto. Bueno, lo bueno de esto es que tanto tú como esa muchachita cambiaron y supieron valorar lo que tu mamá y su abuelita hacen por ustedes. Ya te quedó claro el dicho de don Tomás, ¿verdad? Cómo no. Lo traigo grabado aquí. A ver. Y aquí. Nunca cambies canela por cáscara sin olor. ¡Eso! Muy bien. Y me quedó bien claro que lo importante es la familia. Y los amigos, claro. Está bien. No. No, no. 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 No.